¿Dónde estás? Lo dejas, lo dejas, lo dejas, lo dejas... Ay, ¿qué va? Lo dejas, lo dejas, lo dejas... Ay, ¿qué es? Aquí es este papel que está, ahí está Él no es fresca Ah, es el de la piedra... Vamos a ver las mariposas ¿Y eso está en los penales? ¿Y eso está en los penales de pregacita? ¿Y eso está en los penales de pregacita? ¿Eso está en los penales de pregacita? ¿Ese está en los perales? Claro, esa frente se está en los perales.